¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Gochiusa Bloom. Dura 24 minutos con 51 segundos mi versión del capítulo. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que como siempre no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Tengan en cuenta también lo que les dejo allí escrito. Y bueno gente, ¿qué decir? Antes de que comienzo con el capítulo. Mi cámara web actual está funcionando mal. Cada tanto la imagen de la cámara desaparece y por ahí vuelve sola o vuelve si intento arreglarla. Por ende, si sucede durante la reacción y no me doy cuenta por estar concentrado en el capítulo, pido disculpas. El audio va a seguir estando, pero pueden llegar a dejar de verme. Si me doy cuenta, pues pauso el capítulo y el timer, lo arreglo y continuamos. Ojalá que no suceda. Gente, los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse que está debajo de este video, donde entre otras cosas van a poder encontrar acceso temprano a video reacciones de animes fuera de temporada que esté siguiendo en un momento puntual. En fin, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Hay varios ritos de hermandad. ¿Puede ser un brindis y tomar? ¿Puede ser una especie de brindis y tirarlo al piso? Nope, aquí no está. Pobre editora. ¿Puede ser un brindis? ¿O un god se teleporta? Demasiado. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Motivación? ¿Motivación? Sepan que me aguanté las ganas de decir algo al respecto de lo que siempre digo en cuanto a esa primera secuencia del opening. Porque ya sería muy repetitivo, pero... No, hace calor. No me banco ni las mangas cortas. Hace rato no vamos donde Yaro, donde su trabajo Quiero decir, flor de la pan Capaz que ya pregunté esto En algún momento, pero gente Ustedes que están mirando estos videos ¿Quién es su favorita de las protas? En mi caso es Yaro Solo seguida por Chino ¿Trotando? ¿Temprano o muy tarde? Temprano parecería No, Chia Esa no es la forma apropiada De entrenar trote No Es cuestión de Es cuestión de resistencia No hace falta que te pongas peso Definitivamente Definitivamente No le hagas hablar Pobrecita Lleva a su límite Y cien Santos ángulos Técnicamente Técnicamente te duele Más al día siguiente Oh yes Oh yes Esa secuencia Oh yes ¿En qué estado físico está Cocoa ¿En qué estado físico está Cocoa? También es la pregunta Por una vaga total And no te aso ¿Qué onda? ¿El chino también? ¿Qué onda? Lleva a su límite ¿Pero qué porte marcha la Giveía elle? ¿Eh? Chino también Dejala dormir para ir a la escuela No, 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 no. No es cuestión de pensarlo, sino que lo sentís. Casi que no puede ni hablar. ¡Oh! Bonito amanecer. Si vos decís... ¿Para qué? Eso se ve bien. Por cierto, hola. Bueno, a ese paso es como te fortaleces. ¡Oh, Dios mío! Me encanta. Me encanta ese cambio de look. Lo es. ¡No! Pobrecita, dejala dormir para trabajar. ¡No! ¿Te queda bien? Oh my god. Chino. Cada vez un poquitito más de resistencia. Ojalá me pudiera poner feliz por algo tan simple. No sé cómo hacen estas chicas. Yo no podría imaginarme mi vida sin la... Sin el tiempo que le dedico al internet y computadora. No sé qué haría. No sé qué haría. Para que vuelvas a engordar de nuevo. ¿También al final? ¿Qué pasa por estar fuera de forma? Igual yo dudo poder trotar más de tres cuadras seguidas. Sin parar a descansar un poquito. O a caminar, ¿no? ¿Llegan? ¿O se caen antes? Oh, llegan. Fueron las últimas, ¿no? ¿Por qué no usa las coletas más seguido, Chia? O sea, le quedan demasiado bien. Hubieras venido. No. Siempre está perdida en el medio de la nada, mirando algo. Lo que siempre haces es cuando no haces nada. Lo que siempre haces es cuando no haces nada. Si vos decís... No. Interesante que sea Malte su apellido. ¿Qué? Ok Hablando de teams particulares ¿Juegabas mucho a las escondidas? ¿Qué ganas que tienen de correr? Yo no podría Muy escurridas ¿Juegabas mucho a las escondidas? 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 No te la creas Definitivamente lo es Sí, sí Sobre todo llamando a Coco Super melodramático Demasiada ternura No Chia es la más fácil de atrapar Cuando cayó de rodillas Ese sonido fue perturbador Necesitaba una nueva aparición Tiene sentido Por cierto, es que Si saben a qué me refiero, ¿no? Con la altura de dicha Falda No es parecido a lo que le regaló a Chino En carrusel, obviamente No estaba en el medio del trabajo Lo mismo digo Vivían jugando a las escondidas Que pendeja Yo sean mera No No Nicoté No 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 ¿Por qué nunca terminan de mostrar su cara? Si bien es obvio más o menos como puede ser. ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo del conejo? Nos vemos en la próxima con más. Es todo, chau chau.